hola un saludo a toda la comunidad mi nombre es alejandro en este vídeo va relacionado a una consulta de un compañero en el foro de civil 3d aquí indica cómo poder importar o insertar una imagen satelital de spot 6 ponerla como tipo de fondo mapa de fondo y encima de ella hacer su proyecto buscando archivos sobre esto para poder hacer el vídeo me encontré con esta página aquí tenemos la característica de las 6.7 y en la parte de aquí podemos descargar muestras de las imágenes satelitales de ellos que sería este link de acá yo para la prueba yo descargué la de aquí spot 7 de sevilla españa tiene una resolución de 6 metros y bueno aquí están todos los datos fue del 2014 en diciembre una previsualización de la imagen aquí tenemos la ubicación de dicha imagen bueno aquí dándole a descargar se me descargó un punto si no ya les compré mí y aquí me salen algunas informaciones en las cuales está relacionado o se encuentran las imágenes de imágenes satelitales entonces para poder insertar esta imagen en el civil pues abrimos el civil iniciamos un nuevo un nuevo trabajo podemos hacerlo de dos formas en la parte donde es espacio de trabajo en mi caso estaría acá yo puedo escoger aquí planificación y análisis y en planificación y análisis me voy a la parte que es vista para poder activar mi panel de tareas porque porque yo quiero usar este icono de datos que es la que me va a ayudar a insertar la imagen o cualquier otra información otro tipo de formato puedo hacerlo de dos formas como lo acabo de hacer ahorita o también yo estoy dentro de mi espacio de trabajo del civil no y puedo yo digitar el siguiente comando para poder activar mi panel de tareas que sería más más que es space ya damos activar y listo se me activa puede ser de las dos formas ingresando el espacio de planificación y análisis o activando el comando que acabo de ingresar me voy a la parte que hay datos conectar datos aquí lo que es conexión de datos por proveedor tengo varias opciones de diferentes formas puedo añadir un archivo checkpike o otro tipo de formatos en mi caso o en este caso sería lo que es imagen en satelital nos vamos aquí lo que es imagen raster o superficie tenemos dándole clic aquí nos aparecen a los derechos dos iconos una en la que yo puedo añadir una una imagen solo una o puedo añadir una carpeta una ruta en dicha carpeta pueden haber varios varios archivos varias imágenes que me pueden servir en mi caso vamos a usar el icono aquí para poder añadir una sola imagen buscamos en el directorio donde donde está descargado donde tengo guardado la imagen que acabé de descargar del spot 7 no vamos a verlo acá aquí en la carpeta spot 7 en el punto sí una vez descomprimido pues aquí tenemos varias informaciones por ejemplo este pdf donde me indican varias informaciones referentes a esta imagen de gran interés para la persona y esta sería nuestra imagen la que vamos a insertar aquí vemos la ruta esta es la carpeta después viene voy después viene img y después viene este archivo que es un xml pero nosotros vamos a hacer uso de una imagen entonces nos guiamos por esa ruta vamos al civil no vamos de nuevo no voy al icono de aquí para ingresar la imagen voy a buscar mi el lugar donde lo tengo guardado el spot 7 pro bol y mg aquí tengo dos imágenes tres imágenes de diferentes tipos los archivos de 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 archivo la que me va a ayudar va a ser esta la que dice jp2 sobre todo me guío porque tiene la mayor tamaño y por ende debe tener mayor información la selecciono como vemos aquí en este tipo de archivos aquí vemos diferentes formatos que podemos nosotros insertar tenemos para formato TIFF, JPEG, JPEG y diferentes tipos y tenemos aquí otros formatos más entonces por medio de esta lista nosotros podemos guiarnos a ver qué tipo de formato de imagen satelital nosotros podemos insertar o añadir a nuestro proyecto selecciono mi imagen la que tiene mayor tamaño voy a abrir le doy a conectar me va a salir esto yo aquí en esta parte aquí yo puedo modificar este y establecer mi sistema de coordenadas dependiendo de la zona donde yo estoy trabajando señalo esto porque aquí la imagen dice desconocido pero ya la imagen viene georreferenciada pero no tiene establecido según su formación el sistema de coordenadas entonces por eso viene desconocido yo lo selecciono voy a editar en mi caso supongamos yo soy de ecuador entonces mi sistema de coordenadas sería un UTM me voy aquí en categoría para seleccionar un tipo de filtro para buscar de todo este listado aquí buscar mi sistema de coordenadas voy aquí en categoría voy a elegir un tipo de filtro en lo que yo busco un UTM WGS 84 selecciono y aquí me van a salir algunos y como decía en mi caso de ecuador yo estoy en la 17 sur yo selecciono mi sistema de coordenadas y debo seleccionar y aquí me va a aparecer o sea que el sistema de coordenadas que venga por default en la imagen o cualquier otro archivo que yo voy a añadir hay que modificar y poner mi sistema de coordenadas pues ese sistema de coordenadas que viene en el archivo pues se transformará al nuevo sistema de coordenadas que yo estoy eligiendo pero en este caso la imagen que yo voy a añadir es de España bueno no he investigado que tipo de sistema de coordenadas es así que esta parte aquí es como un ejemplo si acaso sabes cuál es tu sistema de coordenadas pues aquí ya la modificas o si no lo dejas lo dejas como estaba por default bueno en mi caso era un ejemplo doy cancelar ya este una vez ya se ha modificado el sistema de coordenadas me voy aquí al icono añadir al mapa esperemos que cargue y cargó cerramos el panel cerramos este formulario listo aquí tengo mi imagen acá vemos las coordenadas estas coordenadas deberían estar ubicadas en el lugar podemos coger estas coordenadas y ponerlas en el Google Air y nos debe dar cerca aquí en esta zona de la imagen satelital pues bien esta es la forma como nosotros podemos insertar alguna imagen satelital de diferentes formatos por medio del ciber 3D ya nuestra imagen sale georeferenciada como vemos y vemos en la descripción en la página donde descargamos la imagen tiene una resolución de 6 metros 2.5 metros si se ve más o menos si se ve bien hay otra imagen ahí en esa página en la página de aquí que les digo del Spock 6 y Spock 5 y que tiene una resolución de 1.5 metros 2.5 metros estaba bajando una Spock 6 de 1.5 metros pero el peso era casi de 2 GB ya entonces se me estaba demorando mucho en descargar y bueno le puse pausa para poder hacer el video y descargue una de menor tamaño bueno esta página le puede servir para descargar ciertas imágenes que están abiertas y hacer la prueba como ejemplo está muy interesante la página bueno entonces volviendo a Civil esta sería la forma de ingresar archivos archivos de imágenes satelitales al Civil como decía puede ser de dos formas nos vamos a espacio de trabajo y escogemos planificación y análisis dentro de nuestro mismo espacio de Civil o dentro de nuestro mismo espacio de Civil pues activamos el comando MAC este de aquí MAC Space para poder activar el panel de tareas una vez ingresado al panel de tareas nos vamos al icono de datos conectar a datos en la parte izquierda escogemos qué tipo de datos es que vamos a hacer la conexión SHP, SDF, Oracle, etc. en el caso de imagen imagen o raster este icono para agregar una imagen o este icono de la carpeta para agregar una ruta donde estén varias imágenes o archivos y busco mi archivo y como vemos aquí podemos ver el tipo de formato de las imágenes que nosotros podemos añadir a nuestro mapa seleccionamos la imagen requerida seleccionamos conectar y listo nos aparece la imagen georreferenciada este es mi aporte espero que te sea de utilidad el video cualquier cosa comentas como te fue un saludo para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver un saludo un saludo un saludo